Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame mucho, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video